Hola, mi nombre es Daniel, soy del colegio Serenel Menehildo, de tercero sé. Hoy os voy a enseñar un libro que se titula Turinel, que es de fantasías. Me gusta porque es muy guay. Mi personaje preferido es Turinel porque se encuentra a un pelo que se llama Reynaldo y le da un bocadillo. Y este libro va de que Turinel coloce a Reynaldo y van por la calle y se encuentra una mujer que se llama Flora. Y si queréis saber el final, leerlo. Adiós.